¡Solo! ¡Claymore, Dios mío! ¡Claymore! ¡Se la dio! ¡Pasar por tantos momentos difíciles! ¡Dios mío! ¡Al propio Seamus! ¡Qué va, papá! ¡Qué va! ¡Ya te lo dije antes! ¡Nada! ¡Ya te lo dije antes! ¡Ay! ¡Con una súper contraria, una callejera! ¡Directamente a la mesa! ¡No va a ser! ¡Oh, no! ¡Pensí que iba a brincar hasta la mesa! ¡Yo también! ¡Feliz! Ahora, antes de que yo comience, ¿quieres comenzar a cantar tú? Bueno, porque parece como que estás tratando de ser una banda de un solo hombre que solo canta canciones de Pitbull. Y de imitación. Ahora le voy a dar crédito a Corbin por una cosa, él hace mucho trabajo caritativo. La verdad que sí, a través de años, pero no por años ya, él ha dejado que artistas del tatuaje traten sus peores ideas en su piel. Me encantan los coquíes. Diría que podrías volver a tu etapa del lobo solitario, pero desafortunadamente los lobos tienen pelo. ¡Eso es moda! ¡Es moda lo que lleva Corbin! Yo supongo que podría ser el gran lobo calvo. El gran lobo calvo, ¡ahí está! ¡Vivas para el gran lobo calvo! ¡Bien en posición! ¡En la tablita marina! ¡Uno y dos! ¡No, sí! ¡No, no, no! ¡Progresa! ¡Vamos, vamos! ¡El paquetito! ¡Número en la casa! ¡Enganchó! ¡Uno y dos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Oye, pero por favor! ¡Uno sostenimiento piernal! ¡Tú lo viste, yo lo vi! ¡Un detallito! ¡Un detallito! ¡Ah, un detallito! ¿Quién se escapaba de eso? ¡Habrá ganado el cual! ¡Garrandole las piernas a Xena! ¡Claro! ¡Cupadre, el mundo de los vivos! ¡No, pero señora Ar... ¡Ay! ¡Terminó el combate! ¡Terminó el combate! ¡Ya no puedes juzgar a nadie! ¡Ya terminó el combate! ¡Ahora que se... no sé! ¡Se enfrenta, que drenen la rabia! ¡No, no, 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 no! ¡Y forzarla a Naomi a ver mientras...! ¡No, no, no, no! ¡Lo mismo que le hizo! ¡Lo mismo que le hizo Naomi! ¡Se lo va a hacer ahora a la cara! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero ver esto! ¡Lo mismo! ¡Tiene que venir prevenidas, papá! ¡Oye! ¡Directamente a la cara! ¡Se libró con codazos también de Nati! ¡Él no quiere impresionar al Linares! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo conectó! ¡Esto no lo vi bien, pero me pareció una primera hermana de la Kinshasa! Bueno, creo que Sami Zay no está impresionando mucho al linaje. No está impresionando mucho al sabio Paul Heman. ¡Es toda una treta! ¡Es un estratega! ¡Es un estratega! ¡Él sabe lo que está haciendo! ¡Toma tu tomate! ¡Te lo dejo! ¡Es una primera hermana de la Geluba! ¡De cerquita para que la vea mejor! ¡Cuente, señor árbitro! ¡Cuente! ¡Cuente! ¡Diez, chicos! ¡Fuera, para la calle! ¡Ganó! ¡Ganó, Dios mío! ¡Aquí está el ganador por conteo! ¡Fuera, Sami Zayn! ¡Yo creo que ni él se lo cree que ganó! ¡Vamos, Sami! ¡Pero ganó! ¡Y tú, Sami Zayn! ¡Porque ya eres primo de la familia y yo te veo sentado en esa mesa! ¡Sí! ¡Y te imaginas así como así pudo haberte reventado esto! ¡Pudo haber reventado la mesa Sheamus! ¡Mira este cómo se lanza! ¡Pudo haber reventado! ¡Qué plancha causada se llevó el guerrero! ¡Dios mío! ¡Le va a arrancar la cabeza! ¡Señor árbitro! ¡Se ha prevenido, señor árbitro! ¡Lo está pescozando, señor árbitro! ¡Dios mío! ¿Qué? ¡Ay, olvídalo! ¡Después pesando! ¡Qué bombazo! Es todo. Uno, y dos, y tres. Bueno, con verbos como ese, en efecto, Drúcula podría venir a la mesa en español. Vamos a tener que hablar con él. Ofrecer... ¡No! ¡No! Y le está diciendo, ¡vuela, hombre, vuela! ¡Aparece Butch! ¡Aparece Butch! ¡Aparece Butch, Butch, Butch! ¡El verdadero original! ¡Iba a decir que iban a ganar esta, pero... ¡Ay, wow, wow! ¿Y estaría dos semanas escondido allá abajo? ¡Mira esto! ¡No digo que haya estado todo este tiempo escondido allá abajo! ¡Por dos semanas! Bueno, lo importante es que ha regresado. ¡Oh, Brochke! ¡Qué matada irlandesa ahora! Una situación numérica, papá, no perdona. Butch también allá llevó para la casa. Con Kofi Kingston. Ya está. Está perdido Xavier Butch. Ahora sí, tenemos a Butch, Seymour Butch y Hollande Butch. ¡Tres Butches! ¡Así se hace, papá! Ese sería un buen nombre para el equipo, Los Butches. Yo voy a hablar con James. Aquí está... ¡Oh, y olvídate que aquí no se puede librar. ¡Déjenlo, muchachos! ¡Déjenlo, hombre! ¡No se supone ni que tú estuvieras aquí! ¡Camorrera es lo que es Ronda Rousey! ¡La mujer más mala del planeta y la más camorrera! Eso de la fuerza irresistible se topa con el objeto inamovible. ¡Aplica! ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Tienen que separarlas! A ver cómo, mira esto. El domingo que la suelten y que se den hasta la ñangara. Pero por ahora hay que proteger ese evento. Imagínate cuando es la humillación de hacer que... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Porme Die Bari! ¡Y le arrancaron la cabeza! ¡Ay, Dios mío! Porque ya hay que despedirse de él. ¡Qué patadón le han regalado! Bueno, obviamente se necesita más gente. ¡Se necesita más gente! Estamos hablando de Ronda Rousey y Charlotte Flair. ¡Un poco de por favor! No, y estamos hablando de Ronda Rousey y Charlotte Flair. ¡Molestísimas! ¡Que es aún peor este! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Culpable de todo esto es Ronda Rousey. Ella fue la que vino a meter la colchada en la sopa y se va a quemar la lengua. ¡Claro! ¡La llamaron por nombre y apellido! ¡Que se pere! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué peligro! ¡Primero peligraba el combate! ¡Y es que no se da el combate! ¡No llegan! Entre Ronda Rousey y Charlotte Flair. Y ahora todos los seis hombres que se supone que se prenden el domingo. ¿Relemos los italianos? ¡Aquí están bajados! ¡No vamos a llegar! ¡No vamos a llegar! ¡Se va a acabar la tela! ¡Dios mío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Jay, cuidado! ¡Que usted tiene mucha fuerza! ¡Al esquinero! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Derechoso, pero es un buen hombre! ¡Poniendo orden! ¡Jimmy Jay! ¡Prepárenlo! 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 Como lo dijo Paul Heyman, metieron las patas. ¡Hay que cuidarse! Y Randy Orton decía, se acabó la hora de hablar y es la hora de los puños. ¡Oh, pero él está alardeando mucho a los otros de los unos y mira quién ataca! ¡Cuidado! ¡Con la rodilla! ¡Pergao! Primero para Jay, ahora para Jimmy. ¡Jay, jay! ¡Solo! ¡Claymore, Dios mío! ¡Claymore se la dio!